¿Tienes aumento de la frecuencia urinaria, goteo terminal o sensación de que no has terminado de orinar? Presta atención a este vídeo porque estamos hablando de uno de los síntomas más comunes de la incontinencia urinaria. Hola, soy la doctora Gabriela Cepeda y soy parte del equipo de médicos de Centro de Urología Avanzada del Noreste. Si estás presentando alguna de estas molestias, continúe este vídeo porque te explicaré a detalle cuáles son las causas y síntomas de la incontinencia urinaria en hombres. A pesar de que la incontinencia urinaria en hombres no es tan frecuente como en las mujeres, existen diferentes causas y factores por las que puede surgir este padecimiento. De hecho, en el vídeo anterior hablamos sobre los distintos tipos de incontinencia urinaria que los hombres están propensos a padecer. Aquí en la esquina se encuentra el enlace para que puedas ir a verlo. Cabe señalar que estas causas pueden estar relacionadas a patologías medulares, problemas de la urinaria, entre otros. Por ejemplo, número 1, obstrucción del tracto urinario inferior debido a hiperplasia prostática, cáncer de próstata o estenosis uretral. Número 2, prostatectomía. Esta es la cirugía donde se extrae la gránula prostática y las vesículas seminales. Número 3, defectos en el control por el sistema nervioso central, como enfermedad cerebrovascular, demencia, enfermedad de Parkinson, tumores, hidrocefalia, entre otros. Número 4, arreflexia vesical. Es la ausencia de contracciones del detrusor provocado por lesiones neurológicas, tumores, problemas vasculares, inmovilidad o efectos de medicamentos. Número 5, hiperactividad del detrusor. Se trata de contracciones involuntarias del detrusor, provocando un abundante residuo posmiccional. Por otro lado, es importante mencionar que estos síntomas pueden llegar a confundirse con infecciones urinarias. No obstante, hay algunos otros que pueden ser altamente riesgosos para la salud. Los más comunes son fuga de orina al hacer algún esfuerzo, como toser o estornudar, urgencia urinaria o no poder retener la orina por mucho tiempo. Es importante destacar que acudir a la consulta médica o realizar sesudios clínicos te ayudará a prevenir la incontinencia urinaria, así como otro tipo de padecimientos, como es el cáncer de próstata. Esto le corresponde directamente al urólogo, así que te recomendamos abrir tu navegador y en la barra superior escribir www.cuanhospital.com y en la esquina encontrarás un botón que dice Agendar cita. A darle clic podrás agendar una cita con nuestros expertos, ya sea presencial o bien, si no vives aquí en Monterrey, podrás agendar una cita virtual. De esta manera atendemos a pacientes nacionales e internacionales. Recuerda que en Cuando Hospital podemos brindarte atención médica especializada, contamos con más de 20 años de experiencia en neurología. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar la campanita para recibir notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Si te interesa conocer más acerca de este tema, quédate atento porque en el próximo vídeo abordaremos los distintos tratamientos de la incontinencia urinaria en hombres. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!